¿Cómo bailan? ¡Ay, cómo baila Coco! ¿Cómo bailan? Mora, hace ronda con Coco. Dale la mano a Coco. ¿Quién ronda? Ronda, le agarra la mano y... Hace ronda con Coco. ¡No, Mora! ¡Ey! ¡No! ¡Nice! ¡Bruta! ¡Mora! Coco hace lo mismo. ¡Ay, beso, beso! ¡Ay, besito! ¡Mora! Coco, dale un beso, dale un beso. ¡Beso, un beso! ¡Un beso a Coco! ¡Un beso a Coco! Coco se la quiere apretar realmente. Sí, 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 directo. ¡Morda, qué lenta! ¡Mi amor! Ahí está el viernes.